Hola estimados participantes a este curso de reconocimiento y diagnósticos diferenciales de lesiones rojas y vamos a hablar de diferentes ámbitos de lesiones que pudiesen llegar a confundirnos y el manejo puede ser totalmente diferente por ejemplo, confundir una lesión roja de candidiasis a una lesión roja de eritroplasia tiene un manejo y una forma de solución totalmente diferente así que te invito a revisar las diferentes partes de este curso rápido para que puedas tener elementos de juicio para el reconocimiento efectivo de las lesiones que son rojas